Tu nombre tiene historia, porque le diste gloria, en tarde de victoria al fútbol nacional. Lolo Fernández, temible cañonero, América y Europa, tus goles a clavo. Grande entre los grandes, temible cañonero, terror de los arqueros, pura gala y corazón. Figura rutilante, del balón pie peruano, querido y respetado por toda la ofición. Tu nombre tiene historia, porque le diste gloria, en tarde de victoria al fútbol nacional. Victorias memorables, con goles magistrales, ante grandes rivales, brindaste con valor. Victorias memorables, con goles magistrales, ante grandes rivales, brindaste con valor. Lolo Fernández, temible cañonero, América y Europa, tus goles a clavo. Grande entre los grandes, temible cañonero, terror de los arqueros, pura gala y corazón. Figura rutilante, del balón pie peruano, querido y respetado por toda la ofición.